En el departamento de Antioquia, el municipio de El Peñol fue el más afectado por las lluvias. Allí, algunas vías se encuentran con paso restringido y más de 40 familias resultaron damnificadas. Además, no se reportó ninguna víctima en el hecho. Un desbordamiento de una quebrada produce afectaciones a más de 40 familias que en este momento están siendo albergadas temporalmente. Allí hay daños estructurales en más de cuatro viviendas que fueron completamente destruidas. Hay afectación de otras siete viviendas. El departamento administrativo del sistema de prevención, atención y recuperación de desastres manifestó que el municipio de El Peñol se encuentra en alerta roja debido a los graves daños causados por el invierno.